...le levanta la cabeza de Lucia, a ver, a ver, al centro, Reynoso, ya solo, 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 le pegó... ¡Gol! ¡Gol! ¡Solo gol Reynoso! Independiente 1, Boca 0, Reynoso, lo vato a Gatti. Bueno, fue un ataque por la derecha, que la pelota la llevó Justi. Fui picando por el medio, me vio, tiró al centro y bueno, le palme como venía, ¿no? Una pelota increíble, casi en la misma línea de los defensores. Los de Boca piden posición adelantada, se quedan muy parados, no marcan bien en el lado de Abramovic. Sobre la derecha de la defensa de Boca. Reynoso. La pilló Reynoso, se va el Riojano, picó Barberón, sigue Reynoso, le pegó Cruzano. ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Independiente! ¡Gerardo Reynoso, a los 17 minutos 30! ¡Independiente 4! ¡Unión Táchira 0! Marangoni, Medina marcándolo a Barberón. El envío de Barberón, vuelve a salir Gerardo a tapar, ¡Gol! ¡Gol de Independiente! Reynoso después del rebote, conecta la pelota. El siguiente que lleva la pelota es Barberón. La aparición de Reynoso y un excelente gol. Gerardo Bocchini. Amaga. La tocó para Franco Navarro, excelente el pase. Reynoso puede ser, Frankovich. Reynoso otra vez, ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Independiente! ¡Gol de Independiente! ¡Gol de Independiente! ¡Gol de Independiente 2! ¡Táchira 0! Mira de Reojo, 5 en barrera, protegidos los de Boca. Ahí va Clausen. No, la jugó para el Bocha. Bocchini piensa. Adentro para el pibe Lozano. Gatti rebote, arco libre, puede venir de Lozano. ¡Viene Reynoso, viene gol! ¡Gol! ¡Gol de Independiente! ¡Gol! ¡Gol de Independiente! ¡Gol de Reynoso! ¡Gol de Reynoso!